50 ciudades en este momento están conociendo la obra de nuestro main singer pintor, como lo fue Armando Raveron. Por eso, nosotros en la Baja de la República Boliviana de Venezuela, en la Federación de Rusia, estamos haciendo esta exposición con un sentir patriótico, un sentir bolivariano, un sentir revolucionario, un sentir chavista, porque esta revolución ha marcado la pauta en lo que se refiere al arte, no tan solo a la pintura. La destrucción de un delirio, se la pagaban con ron, cuando vivo no valía, de bellas artes ni hablar. Hoy llevan de cantillete cuadros para el gran salón, te codeas con el greco, con Picasso y con Renoir. Reveron, titirite, reveron y muñequen, se quedó a la magoria, ya no sirve de bodero. Reveron, titirite, reveron y muñequen, reveron, ¿dónde puedo? Con pinceladas de suelos. Reveron, titirite, reveron y muñequen, reveron y muñequen, reveron y muñequen, reveron y muñequen. Las cosas de mi país, hasta cuándo pasarán, que dirá Bárbaro Rivas, yo no le he compuesto nada. El día que tú partiste, hubo tambores en el lugar, y en tus ojos encontraron tus muñequen, vestidas color fiesta de su agujen. Reveron, titirite, reveron y muñequen, reveron y muñequen, reveron y muñequen, reveron y muñequen.